En Europa, el 80% de la población ya vive en las grandes urbes. La gestión de la movilidad se ha convertido en algo crucial para los habitantes, cuyas necesidades están sufriendo cambios radicales. Ante este escenario, las marcas de coches tienen mucho que decir y por eso están apostando cada vez más por la hibridación y la electrificación, nuevas formas de moverse, ecológicas y sostenibles. Los vehículos híbridos combinan un motor de combustión de gasolina o gasóleo con otro eléctrico que se alimenta de una batería. Esta batería se puede recargar de dos formas, únicamente con el propio funcionamiento del coche, lo que serían los vehículos híbridos a secas, que ofrecen una autonomía eléctrica muy escasa, o bien ayudándose de un punto de carga externo para llenar unas baterías de mayor capacidad y ofrecer así una mayor autonomía. Son los denominados vehículos híbridos enchufables como el Opel Grandland X. Los híbridos están clasificados con la etiqueta ECO de la DGT y los híbridos enchufables, que superan los 40 km de autonomía en modo eléctrico, reciben la etiqueta azul de cero emisiones, al igual que ocurre con los vehículos 100% eléctricos. Con la pegatina ECO puedes acceder siempre al centro de las ciudades, incluso en los escenarios anticontaminación más restrictivos, circular por el busbao, pagar sólo el 50% de los aparcamientos SER y obtener bonificaciones fiscales. Con la cero emisiones se suman ventajas como el tránsito libre y aparcamiento gratis por zonas restringidas como Madrid Central o el área metropolitana de Barcelona e incluso circular gratis por algunas autopistas de la Generalitat. Los vehículos 100% eléctricos sustituyen el motor térmico por uno o varios eléctricos. El número de kilómetros que pueden recorrer con cada carga completa depende del modelo, pero a día de hoy es fácil encontrar modelos que superan ampliamente los 300 km e incluso alcanzar los 500. Para cargarlos nuestra recomendación siempre es instalar un punto de carga, ya sea en el lugar de trabajo o en el propio domicilio. Se denominan Wallbox y tanto el proceso de contratación como el de instalación son bastante sencillos. Si tu garaje es comunitario, basta con que informes al presidente de la comunidad o al administrador por escrito. Nada más. El coste final de la instalación puede rondar los 1.300 euros. En este momento, las compañías eléctricas ofrecen diferentes paquetes con bonificaciones para contratar tarifas de movilidad eléctrica. Además, existen ayudas tanto a nivel estatal como a través de las comunidades autónomas. El Plan MOVES 2019 ofrece ayudas de entre un 30 y un 60% para la instalación de puntos de recarga. Por otra parte, prácticamente cada mes aumenta el número de puntos de recarga disponibles en todo el territorio nacional, tanto en la vía pública como en los establecimientos, estaciones de servicio, hoteles y centros comerciales. Actualmente hay más de 4.500 y el objetivo es que haya una estación de carga por cada 100 kilómetros en las principales carreteras de nuestro país. Viajar no será un obstáculo a la hora de pensar en un coche eléctrico. El tiempo que necesitas para recargar las baterías es variable. Para un modelo como el Opel Corsa E, con una batería de 50 kWh y 330 kilómetros de autonomía, necesitarás unas 5 horas y el proceso de carga se realiza en un punto de 11 kW. Si la toma de carga es rápida, de 100 kW, entonces bastan 30 minutos para llegar del 0 al 80% de la carga. Si la recarga se hace en un enchufe doméstico de 4,3 kW, el proceso se puede alargar más de 15 horas. De ahí que interese siempre instalar un punto de mayor potencia. Para la compra de un coche eléctrico, el Plan Móveis dispone de diferentes ayudas. Por ejemplo, en el caso de un turismo con una autonomía igual o menor a 12 kilómetros en modo eléctrico, podrás beneficiarte de 1.300 euros. Entre los 12 y los 72 kilómetros de autonomía, la ayuda puede alcanzar los 5.500 euros. Eso sí, el precio del vehículo no puede superar nunca los 40.000 euros, 45.000 en el caso de personas con movilidad reducida o familias numerosas. En resumen, la movilidad de las grandes ciudades evoluciona hacia soluciones más sostenibles. Y es imparable, a día de hoy aún hay que presentar al consumidor todas las opciones, pero está claro que la electrificación va a ser uno de los grandes protagonistas de los coches del futuro.